Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por ser invitada a este webinar y, bueno, hablaré del té en la infancia-adolescencia, tal como planteaba la doctora Lali Piera. La infancia-adolescencia ya implica muchas etapas, en realidad, porque los niños son muy cambiantes a lo largo de su infancia. En realidad, así, en términos generales, tener en cuenta que los padres son un elemento clave en la intervención terapéutica a lo largo de la vida del niño y durante su adolescencia. Que los padres conocen muy bien a sus hijos y les debemos de escuchar con muchísimo respeto y mucho. Los apoyos médicos son necesarios e imprescindibles, puesto que estos niños no saben expresar sus malestares, por lo tanto, los médicos aquí adquieren un gran papel y el ambiente médico tendría que ser amable con los niños autistas. Las exploraciones tendrían que ser más amables, los espacios, el tiempo dedicado, también el apoyo educativo, después hablaremos un poquito más de él, y las asociaciones que tienen un gran papel y que ya tenemos un padre que hablará de ello. Los servicios sociales de infancia-adolescencia adquieren un protagonismo muy alto porque pueden ofrecer ayudas a colonias, deberían de poder facilitar incluso canguros formados en TEA o lo que aquí tenemos en Cataluña, que no sé si en otras localidades existen, que son los respirs para cuando los niños ya son mayores, que es un fin de semana en que el niño está en un centro y así los padres pueden descansar o pueden ocuparse del resto de la familia, de sus hijos. Sobre todo esto es imprescindible en niños con TEA y discapacidad intelectual cuando hay las dos alteraciones juntas. En infancia-adolescencia es muy importante cuidar las transiciones, el paso de preescolar a primaria, de primaria a secundaria, y después cuando entran a bachillerato o a formación profesional, porque en las transiciones a veces estos niños es cuando tienen mayor dificultad y puede haber abandonos. Son muy interesantes las intervenciones a domicilio, desde unidades especializadas las podemos hacer y la verdad es que es trabajar en ambiente natural y eso nos permite ayudar mucho a los padres en su propia casa y al niño, dando estrategias concretas. Todos estos puntos así claves y generales tienen un único objetivo que es generar bienestar en el niño adolescente para que pueda disfrutar de la misma calidad de vida que el resto de niños. Si nos centramos en las etapas evolutivas, en la primera infancia la intervención tiene que estar centrada en el proceso de desarrollo y el objetivo sería estimular al máximo al niño para que se acerque su desarrollo al esperable, tanto como sea posible. ¿Cuáles son los puntos claves? La intervención precoz, cuanto antes empecemos, mucho mejor, pero eso implica detección precoz. La detección precoz se consigue muy bien cuando un niño tiene retrasos madurativos añadidos al TEA, pero si son tiene un TEA puro, ahí a veces hay más dificultades para detectar. El apoyo a los padres debe ser continuo, individualizado, debe haber una buena oferta educativa. Y como ejes de intervención hay la alimentación, el control de esfínides, el sueño y el comportamiento, sobre todo intentando que la vida diaria del pequeño fluya. Cuando entramos ya en la etapa escolar, el principal objetivo es que tenga un currículo educativo adecuado y muy individual. Esto es un gran reto. Debemos escoger una escuela que le vaya bien al niño concreto que tenemos, al paciente concreto. Y segundo, donde viva, porque hay muchos modelos educativos. Y si se hace una educación inclusiva, que sea de calidad, con profesores formados. El plan de estudios debe ser estructurado y enfocado en esos cuatro Fs también. Fomentar la comunicación social, que el niño pueda adquirir habilidades funcionales y prácticas, hacer uso de apoyos visuales en el aprendizaje y hacer tutorías entre iguales para fomentar la relación social. Y aquí tengo la niña porque es muy importante la detección de las niñas, que nos pasan muy desaparición de vidas porque se mimetizan con las demás niñas. Las habilidades de comunicación críticas que todo niño con autismo debería de poder poseer y poner en marcha y practicar son estas que están en PEX y están en la mayoría de manuales. Dentro de las expresivas tenemos el que sea capaz de pedir deseos, lo que le gusta. Pedir ayuda, saber decir que no quiere algo, que sí quiere algo. Poder pedir un descanso, esto es muy importante en el colegio. Como receptivas tenemos que sea capaz de aceptar el no, que sea capaz de aprender a esperar, de seguir instrucciones. Las transiciones, dejar gimnasia porque le gusta jugar a pelota, puede ser duro si tiene después matemáticas. Pero si después de hacer mates el profesor le deja hacer una actividad que le guste, ya no se da tan duro las matemáticas. Facilitar las transiciones y que sea capaz de seguir un horario visual. Las habilidades críticas permiten al niño con TEA controlar el entorno. Como los adultos que estamos en el trabajo y decimos, me encuentro mal, tus compañeros te cubren en parte. Pues eso es controlar el entorno. En la adolescencia ya pasa a tener mucha importancia un enfoque más ecológico o naturalista, que es trabajar en el ambiente natural. Trabajaremos habilidades funcionales. La idea es aumentar su independencia, que sea capaz de desplazarse solo, en metro, en autobús, de mantener su higiene con autonomía, de escoger su ropa, de hacer sus deberes con cierta autonomía. Debemos fomentar que participe en la comunidad, que se pueda adherir a centros de la comunidad, ya sean para tocar un instrumento, para hacer deporte o para hacer fotografía, algo que le guste. Fomentaremos sus puntos fuertes e intereses con el objetivo de que se pueda relacionar con los demás y a nivel académico solo nos centraremos en sus logros individuales, a su ritmo, a su ritmo pero hacia adelante y siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida futura. Si un niño tiene un punto fuerte para la mecánica, puede ser su trabajo de futuro. Eso lo tenemos que fomentar. Si un niño tiene TEA y discapacidad intelectual, no debemos de obviar su edad cronológica. No es lo mismo un niño con discapacidad intelectual de 6 años que un adolescente de 14. Aunque tenga TEA y discapacidad intelectual, tiene sus propias necesidades, está en una etapa evolutiva que se llama adolescencia y eso lo tenemos que respetar y cuidar. Ante conductas difíciles, debemos de explorar qué factores ambientales, provocan o mantienen esas conductas. Y una vez hemos analizado qué es lo que le altera tanto, si en la clase de inglés el ruido que hacen los niños le altera, modificará el entorno o le lleve cascos para poder oír silencio. Es decir, buscar estrategias para que no sufra en esos ambientes y generar cambios ambientales. También le podemos enseñar esas habilidades comunicativas que hemos dicho que permitirán que el niño pueda pedir ayuda. Muy valioso. Estoy en una situación de estrés, pido ayuda. En la adolescencia pueden aparecer además complicaciones como la ansiedad y la depresión, y eso lo tenemos que vigilar y cuidar. Las intervenciones deberán de incluir estrategias cognitivo-conductuales, programas de habilidades sociales donde incluyan comunicación, trabajo de emociones, flexibilidad cognitiva, y se combinarán todos los tratamientos, el educativo, el psicológico y el médico, porque es lo que hoy por hoy sabemos que mejor nos funciona, y eso es lo que debemos de utilizar. Gracias. Gracias. Gracias.